Estimados estudiantes, hoy vamos a realizar la planeación de la estrategia, adaptación de la estrategia a diversas situaciones empresariales. Introducción. Identificar los problemas de la empresa a través de la auditoría externa e interna, es decir, a través de un diagnóstico estratégico de la empresa, ahora toca identificar una o más estrategias adecuadas que permitan tomar acciones de cambio, mejora, adaptación, etc. Existen un sinnúmero de estrategias. Acá conoceremos las más usuales en el mundo empresarial, pero dependerá muchísimo de nuestra capacidad creativa, imaginativa e innovadora para poder competir. Buscaremos una estrategia adecuada para responder a esta pregunta. ¿Qué medidas se deben adoptar las empresas para afrontar una pandemia? Tipos de estrategias. El profesor Fred David ha desarrollado un conjunto de estrategias básicas. Entre ellas tenemos estrategia de integración, integración hacia adelante. Es la capacidad que tienen las empresas de absorber a sus vendedores, a sus distribuidores. Integración hacia atrás. Capacidad de absorber a sus proveedores. Integración horizontal. Capacidad para absorber a las empresas de tu competencia. Estrategias intensivas. Estas intensivas fue desarrollada por Anso. Penetración de mercado. Con el mismo producto y en el mismo mercado, ¿qué acciones estratégicas puedo desarrollar puedo desarrollar para posicionarme? Desarrollo de mercado. Es decir, abrir sucursales, nuevas oficinas con el mismo producto que tengo. Desarrollo de producto. En el mismo mercado puedo introducir nuevos productos. Diversificación. Cuando la empresa llegó a cierto nivel de desarrollo, la empresa puede abrir o impulsionar en nuevos negocios. Estrategias defensivas. Esto ya son para las empresas que tienen ciertas dificultades. Por ejemplo, dice recorte de gastos. Hay que optimizar los gastos. Desinversión. Vender alguna infraestructura, máquinas, terrenos, oficinas, etc. Liquidación. Es darle baja a la empresa. Tenemos también las cinco estrategias. Estrategias genéricas de Porter. Estrategias de liderazgo de costes. Estrategia de diferenciación. Estrategia de enfoque. Todas estas estrategias, señores estudiantes, vamos a desarrollarlo más adelante. Las cinco estrategias genéricas de Porter. El objetivo comercial de esas estrategias es buscar una amplia selección de compradores y tener un segmento estrecho de compradores o nicho de mercado. También tiene dos tipos de ventaja que persigue. Tener un costo más bajo y tener una diferenciación del resto de los negocios. Las cinco estrategias genéricas de Porter. Liderazgo de costos. Dentro de esta tenemos dos estrategias. Liderazgo de costos. Bajos costos. Liderazgo de costos. Mejor. El liderazgo de costo es en donde la empresa se propone ser el productor de menor costo en el sector industrial. Esto se hace a través de producción en grandes cantidades o en masa. Llamado también economía de escala. Diferenciación. La estrategia de diferenciación es la de crearle al producto o servicio algo que sea percibido en toda la industria como único. Tenemos el caso de este error. De enfoque. También tenemos dos estrategias acá. Enfoque bajo costo. Enfoque mejor valor. El enfocador selecciona un grupo o segmento del sector industrial y ajusta su estrategia a servirlos con la exclusión de otros. Tenemos el ejemplo de macro. la estrategia de océano azul es una metodología práctica. Es una forma de hacer distintos los negocios que la competencia. Todo el tiempo hemos venido compitiendo, averiguando qué están haciendo la competencia, qué está haciendo mejor. En este caso, con esta estrategia, nosotros vamos a tener que hacer distintos. Es decir, buscamos nuevos segmentos, nuevos mercados, nuevas formas de hacer de una manera más innovadora. Mucha dosis de innovación. Hacer distinto y no preocuparnos de la competencia. ¿Cuáles son sus beneficios? La competencia se reduce notablemente porque ya no tengo que preocuparme por ellos porque estoy haciendo cosas diferentes. Crecimiento rentable y sostenido. Mayor valor para el cliente sin incremento de costes. Captación de no clientes, nuevos clientes. Diferenciación y negocio incremento. Decíamos que la estrategia de océano azul consiste en hacer los negocios distinto al de la competencia. Es encontrar nuevos nichos de mercado. Es decir, aquellos espacios que todavía no han sido explorados. Para ello vamos a necesitar alta dosis de creatividad e innovación. Alta dosis de imaginación comercial. Preguntas para encontrar un océano azul. ¿Qué variables con gran competencia en el sector podemos eliminar? ¿Qué variables que no tienen en cuenta en el sector podemos aumentar? ¿Qué variables del sector podemos reducir? ¿Qué variables que nos ofrece el sector podemos crear? Resumiendo, ¿cuál es eliminar? ¿Cuál es aumentar? ¿Cuál es reducir? ¿Cuál es crear? Herramientas y esquemas analíticos. Las herramientas y esquemas analíticos están encaminados a proporcionar un enfoque para la formulación y la ejecución de la estrategia del océano azul que sea tan sistemático y práctico. Para estos efectos vamos a tener que construir el cuadro estratégico. En este cuadro, en la parte inferior, vamos a registrar todas las estrategias del negocio, igualmente, los de la competencia. Luego vamos a tener que analizar cada una de estas estrategias y decidir si lo eliminamos, reducimos, o incrementamos, o creamos una nueva estrategia. No es tan difícil la construcción de este cuadro estratégico. Las empresas que han construido esta herramienta estratégica son aquellas que tienen éxito. Otra de las estrategias más comunes y usuales en el mercado son las estrategias de crecimiento, llamadas también, matriz de ANSO. Acá tenemos cuatro estrategias. Penetración de mercado, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos mercados, diversificación. Participan en el mercado actual o nuevo mercado. Como producto actual, como producto nuevo. En cada una de las estrategias en esta matriz, tenemos que asumirlo. Cuando se trata de penetración mercado, quiere decir, en el mismo mercado, con el mismo producto. Como por ejemplo, buscar nuevos clientes, captar nuevos clientes, o estrategias de posicionamiento. Cuando hablamos de desarrollo de nuevos productos, quiere decir, en el mismo mercado vamos a introducir nuevos productos. ¿Qué estrategias asumimos para que estos nuevos productos lleguen a posicionarse? Cuando hablamos de desarrollo de nuevos mercados, quiere decir, que vamos a abrir nuevas oficinas, nuevas sucursales, o buscar nuevos mercados, pero con los mismos productos. Cuando hablamos de diversificación, esto quiere decir, nuevos mercados, nuevos productos. Las estrategias de integración. Estas son las estrategias más usuales y comunes del mercado. De ahí que vamos a ampliar un poco más. Penetración de mercado. Buscar una mayor participación de mercado para los productos o servicios presentes en los mercados actuales a través de mayores esfuerzos de mercado. Desarrollo de mercado. Introducir los productos o servicios presentes en una nueva área geográfica. Lo que decíamos, sucursales, agencias, etc. Desarrollo de producto. Buscar aumentar las ventas a través de la mejora de los productos o servicios presentes o el desarrollo de nuevos. Diversificación relacionada. Agregar productos o servicios nuevos, pero relacionados con los presentes. Diversificación no relacionada. Diversificación no relacionada. Agregar productos o servicios nuevos, no relacionados con los presentes o distintos al negocio que estamos desarrollando. Seguimos con el ejemplo de la implementación de la administración estratégica o proceso estratégico en el caso F. ¿Qué estrategias formuló para tener el éxito que tiene hoy? En la presentación pueden ustedes ver en el tercer bloque, estrategias de crecimiento intensivo, penetración en el mercado, desarrollo de producto, desarrollo de mercado, diversificación. Estrategias de crecimiento o de Igor Ansop implementadas en esta compañía y que perfectamente ha funcionado. A manera de conclusión, para emprender cambios en la empresa se deben tomar decisiones estratégicas con la elección de una o más estrategias. La elección nace de un prolijo proceso de análisis de su efectividad. Las empresas que asumen estrategias adecuadas tendrán cambios importantes en su desarrollo.